A ver si me acompañan también todos esta canción Se tiran de nostalgia y de terminada la canción Canción Azteca A ver mi pensamiento Y al verme tan solo y triste con hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que no puse estoy del suelo donde he nacido Y inmensa nostalgia en nada de mi pensamiento Quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que se escuche sus aplausos Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos somos jóvenes que les gusten las tradiciones de sus papás jóvenes que quieren demostrar un honor grande de sus papás y hoy día estamos dando un ejemplo de qué son nuestras tradiciones ¡Fuerte aplauso para el grupo autórico Waxwakak!